Habéis tenido hijos y parecía pronto La vida un precipicio, sigo mirando el fondo Yo quería hacer music, no me escondo Si no ves la pasión, verás los rescoldos Ya no me queda tiempo, si te digo que quiero un afamiliamiento Ahora soy yo el que va a estar de menudo escarmiento Dándole vueltas a todo, apareció ese lienzo Cuántos errores cometí al comienzo No sé qué hice para ser ahora el epicentro No es un estudio, es el sitio donde te recuerdo Donde quedará mi alma cuando me haya muerto No voy a irme pa' decir he vuelto Voy a escribir convencido de que es violento Pa' seguir a estas alturas de pagar el precio Es normal que la mayoría no quiera hacerlo Yo tampoco quiero malgastar intentos, quiero el tesoro Hoy tengo que ser un incendio Cuantos quisieron verme fracasar hoy te cuento Eran amigos, por suerte dejaron de serlo Me alejé porque tenía que hacerlo La consecuencia fue brillar lejos de ese espejo Nunca te pedí un mísero consejo Déjame en paz, que solo es como lo hago mejor Porque ya solamente quiero boom-bap Yendo al margen de las normas de la industria Por escribir crees que voy a sentir culpa Voy a hacerlo con amor pa' que reluzca Porque ya solamente quiero boom-bap Yendo al margen de las normas de la industria Por escribir crees que voy a sentir culpa Voy a hacerlo con amor pa' que reluzca Estoy volando pesadillas devorándome Yo solo quiero amor y el odio enamorándose La luna allí y yo aquí cantándole Y la felicidad abandonándome Esquivando tu mirada entre los árboles Quiero ser el que lo hacía con el Juarez Me adorabas y ahora vives desamándome Y anotando con rencor todos mis errores Me castigan no hablándome Perdedores, mis recuerdos contigo fueron días peores Y rompió como una ola en oxigeo core Me hice grande como un gol en mí A ti te jode Ya no soy joven, estoy tomando decisiones Y no me fío ni un pelo de tus conclusiones Estoy centrado, lejos de las tentaciones Acumulando canciones aunque no lo valores Acumulando canciones aunque no lo valores Acumulando canciones aunque no lo valores ERN 2024 de NYX